¡Venezia! ¡Venezia! ¡Vamos a tomar! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ahí va! ¡Y el chiste de Venezia! A ver, va para todos. ¿En qué se parece la niñez a estar borracho? ¿En qué? En que todos se acuerdan de lo que hiciste, menos nosotros. ¡Ah! No está poniendo atención. No, espérame. Si pongo atención, lo que pasa es que no me hacen reír. Yo soy como Eugenio Derbez, como yo ya tengo mucha capacidad. Es que yo bailo. Oiga, lo que pasa es que estaba contando con un chiste de ella de la memoria y estaba muy bueno el chiste. A ver, ¿cómo es el chiste? Explícamelo tú. Mejor vamos a contar el chiste que te pasó a ti. ¿Cuál? De que el pepino es muy bueno para la memoria, porque a Conan le metieron uno hace 20 años y todavía no se lo olvidaba. Hasta ahorita no. Hasta ahorita soy virgen. Y es más, mire. Yo te doy, yo te doy, yo te doy.